Gracias a Richie Viera de Elmi Capitán y toda su gente. Unido en dos te quiero, sin saber a cuál amor le soy sincero, dividiendo un solo sueño diariamente en dos partes. En dos amores estoy perdido, perdóname pero no sé qué hacer. Si estoy con ella quiero estar contigo, si estoy contigo ya la quiero ver. Vivo atrapado en dos amores, con la inquietud que no sabes de quién. Queriendo a veces que no me abandone, queriendo a veces tan alto perder. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú. Y luego tú, y luego él, y el corazón me lo enreda. Contando en dos cariños, con la mente divagando en dos sentidos. Con el alma recorriendo dos caminos sin rumbo. En dos amores estoy perdido, perdóname pero no sé qué hacer. Si estoy con ella quiero estar contigo, si estoy contigo ya la quiero ver. Contando en dos amores, con la inquietud que no sabes de quién. Queriendo a veces que no me abandone, queriendo a veces tan alto perder. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú. Y luego tú, y luego él. Y el corazón me lo enreda. Y el corazón me lo enreda. Y el corazón me lo enreda. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú. Y luego tú, y luego él. Y el corazón me lo enreda. Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella. Si estoy con ella quiero estar contigo. Si estoy contigo ya la quiero ver. Si, 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 cuando yo estoy contigo, a ella la quiero tener. Mas cuando a ella la consigo, a quien se yo quiero ver. Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella. Si estoy con ella quiero estar contigo. Si estoy contigo ya la quiero ver. Y cuando duermo con ella, estoy pensando en la otra. Y para quedarme dormido, me abrazo bien a la almohada. Para llenar mi vacío. Qué dilema. Ella. Se me rompe la vida. Ella y tú, si estoy contigo quiero estar con ella. Si estoy contigo, si estoy contigo ya la quiero ver. Y ella de mí quiere todo. Pero eso no puede ser. Porque yo guardo reservas. Pa' cuando te vuelvo a ver. Ella y tú. Ella y tú. Si estoy contigo quiero estar con ella. Si estoy contigo, quiero estar contigo. Y contigo ya la quiero ver. Y siempre vuelves tú. Ella y tú. Ella y tú. Y luego tú, tú. Y luego ella. Ya yo no sé qué hacer.